¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla JoséManu46 y les traigo una noticia acerca de P-2014. Esta de aquí va a ser buena. Y bueno, la verdad me agradó mucho la noticia y es de que vamos a poder editar hasta 4 equipaciones en P-2014 en el modo edición. Pero solamente se va a poder hacer con los equipos que no están licenciados. Por ejemplo, en la línea inglesa, digamos que le quieres poner una camisa al arsenal, pues le vas a poder poner hasta 4 diferentes equipaciones. Así es amigos, así que de verdad que me parece una noticia muy buena para todos los fans de PES. Para lo que somos los... ¿Cómo le dicen? Lo que hacemos las camisas, los que editamos. De verdad me gusta mucho. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? De verdad, 4 equipaciones en los equipos sin licenciar. Recuerda que en los equipos licenciados, por ejemplo el Real Madrid o el Bayern Múnich, tendremos 3 equipaciones para poder, digamos, escoger de los que queramos. Mientras que para los no licenciados se podrán hacer hasta 4 diferentes equipaciones. Así que amigos, esto de aquí es la noticia del día. Se podrán editar hasta 4 equipaciones en los equipos no licenciados. De verdad que me gusta mucho esta noticia. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Así que eso era todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima amigos. Adiós. 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 Adiós.